¿Cómo que las palmeras no son árboles? Parecen árboles. Son altas, tienen un tronco duro y hojas arriba. Y los cocos son frutos, ¿no? Claro que les faltan unas ramas y, bueno, no desarrollan madera con anillos, sino un tronco filamentoso que las hace más flexibles. Ok, ok, podría creer que no son árboles, sino una hierba grandota. Pero esto sí que es una palmera, ¿verdad? ¿Qué es la evolución convergente? Pues no. Así como las palmeras no son árboles, las cícadas no son palmeras. Mientras que las palmeras evolucionaron de los pastos hace unos 80 millones de años y son más cercanas a los cereales, bromelias y lirios acuáticos, las cícadas vienen de helechos con semillas y aparecieron hace unos 280 millones de años. Pero, ¿cómo es que, si están tan poco relacionadas entre ellas, se parecen tanto? Aunque surgieron en diferente tiempo, resulta que evolucionaron en nichos ecológicos similares y adoptaron formas similares. Un tronco duro fue útil para extender y elevar sus hojas sobre la competencia. Y, ¿cómo por qué los crinoideos también parecen palmeras? Cuando Darwin viajó a las Islas Galápagos, notó unas aves que se parecían entre ellas, pero que tenían picos completamente diferentes. De regreso a Inglaterra, llevó los especímenes al ornitólogo John Gould y resultó que todas las aves eran de la misma familia. Las aves habían cambiado sus picos según la disponibilidad de los alimentos, dando lugar a una gran variedad de formas. A esta evolución se le conoce como evolución divergente y es la evolución que normalmente vemos ilustrada. Por su parte, el biólogo Richard Owen, contemporáneo de Darwin, notó justo lo contrario. En animales muy diferentes había partes parecidas. Veamos la pata de un gato y la aleta de una ballena. Su estructura es similar, aunque una es para desplazarse en tierra y otra en el agua. Su ancestro común ya contaba con patas, así que se trata de una estructura homóloga y, por lo tanto, de evolución divergente. Ahora veamos la pata de un gato y la pata de una mantis. Ambas sirven para desplazarse en la tierra. ¿Su ancestro común ya tenía patas? No, su ancestro común más cercano era algo así como un gusano sin patas. Por lo tanto, son estructuras análogas y un ejemplo de evolución convergente. La evolución convergente es cuando aparece un mismo patrón de forma independiente como solución para problemas similares en organismos completamente diferentes. Veámoslo con un juego. Lo único que tienes que hacer es adivinar de qué animal se trata. Este es un animal acuático, con una aleta dorsal prominente, un cuerpo con forma de torpedo y dientes en su boca. ¿Ya adivinaste? Es un ictiosaurio. Ah sí, se nos olvidaba decirte que también tienes que pensar en animales extintos. ¿Pensaste en un delfín o en un tiburón? Esos también cumplen con estas características. Esta forma resulta muy conveniente para moverse en el agua y por eso se ha adoptado en varias ocasiones. De hecho, se parecen bastante, pero los ictiosaurios evolucionaron de reptiles que volvieron al mar hace unos 250 millones de años, mientras que los tiburones evolucionaron de peces cartilaginosos hace unos 50 millones de años y más o menos al mismo tiempo que los mamíferos volvieron al mar para convertirse en delfines. Si lo vemos así, ya no se parecen tanto. Este animal tiene alas y vuela. ¿Insecto? ¿Ave? ¿Pero saurio? Es un murciélago, pero sí podría ser cualquiera de esos. El vuelo es otra característica que ha aparecido en especies cuyo ancestro común no volaba. Este animal tiene un pico curvado, con cerdas que le sirven para alimentarse de crustáceos y tiene alas. Seguro sabes que se trata del pterodaustro. Más o menos como un flamenco. Es más, hasta se piensa que el pterodaustro también era rosado por los crustáceos que comía. Este es un insecto con alas escamosas, en sus alas tiene estos ojos y tiene una probóside para alimentarse. No, no es ni una mariposa ni una polilla. Es un caligramátide y está más emparentado con los neurópteros, que no tienen ni ojos en sus alas ni probóside. ¿Y esa probóside no te parece sospechosamente familiar? Pájaros como los colibríes tienen pico y lengua largos que les permiten alimentarse del néctar. Este sí es un árbol con tronco leñoso. Sus hojas son en forma de agujas, largas, redondas y delgadas. Es una casuarina. Y aunque parece un pino, está muy lejos de serlo. Las casuarinas son angiospermas, o sea, plantas con fruto, mientras que los pinos son gimnospermas, o sea, plantas sin fruto. Y no, su ancestro común no tenía hojas en forma de agujas. Este es un animal, es más, vamos a ser más específicos. Es un mamífero con pelo. Es digitígrado, es decir que se para sobre los deditos de los pies y su talón está levantado, tiene un hocico largo y es carnívoro. Es un tigre de Tasmania o lobo de Tasmania. Aunque se parece bastante a un lobo, este animal, extinto en el siglo XX, en realidad no es un canino, sino un marsupial cuyo pariente más cercano es el numbat, también conocido como hormiguero marsupial. Todos estos son ejemplos de evolución convergente y hay muchísimos. El cuello largo de las jirafas y los brachiosaurios, los topos marsupiales y los topos. Los cocodrilos que son reptiles con los prinosucus, que eran anfibios, y con los remintonocétidos, que son mamíferos, el pico de los patos y el del ornitorrinco. O la habilidad de planear de los colugos, el petauro de azúcar, las ardillas voladoras o los extintos mayopatagium. O todos estos animales que no son cangrejos, pero han evolucionado y ahora se parecen a ellos. En los últimos 140 millones de años, las plantas carnívoras han surgido de forma independiente en por lo menos 12 ocasiones. Nosotros mismos tenemos ojos con lente, iris y retina como los de los pulpos, piernas como patas de los insectos y pulgares oponibles como los pandas gigantes, pero todos estos rasgos no surgieron de un ancestro común. Incluso la capacidad de ecolocalización de los murciélagos y delfines, o conductas como la similitud de bailes de las lagartijas macho anolis del Caribe y las draco del sudeste asiático, que a pesar de que nunca se han conocido, sus bailes son muy similares. Otro ejemplo curioso es el surgimiento de lenguajes silbados en muchísimos países y tribus diferentes. Estos lenguajes surgieron de manera independiente en lugares montañosos o con selva densa donde la comunicación es difícil. Los silbidos son perfectos porque pueden llegar a los 130 decibelios y escucharse a 10 kilómetros de distancia. A nivel molecular hay muchos ejemplos, aminoácidos, proteínas y secuencias reguladoras en el ADN que convergen. Por ejemplo, los peces en el Ártico y en la Antártida usan proteínas anticongelantes muy similares. Para encontrar más ejemplos solo hay que preguntarse si el ancestro común presentaba el rasgo que se está analizando. ¡Y listo! Estarás ante un ejemplo de evolución convergente. Aunque no siempre es tan sencillo. A veces podríamos ver un patrón donde simplemente hay un evento estocástico. En ocasiones rasgos ancestrales eliminados vuelven a aparecer. Re-evolucionan. También podría ser que simplemente un gen estuvo apagado por mucho tiempo y por alguna razón se enciende después. En aves y mamíferos un gen inactivo puede mantener su funcionalidad por 6 millones de años. O puede haber transferencia genética horizontal. Hay otra explicación posible que podría estar detrás de estas extrañas coincidencias. A lo largo de muchas especies hay secuencias genéticas muy similares o iguales y no necesariamente tienen un origen diferente, sino que simplemente son genes que se han transmitido y conservado igual a lo largo de los años. El gen PAX-6, que está asociado en la formación de ojos en muchas especies, podría ser la explicación de por qué animales tienen ojos similares, según el biólogo Sean B. Carroll. Y finalmente hay que considerar que los árboles filogenéticos, en los cuales nos basamos para decir si un rasgo es homólogo u análogo, son un constructo humano que intenta simplificar la evolución. Estos árboles están en constante investigación, sobre todo ahora que los estudios genéticos nos han mostrado relaciones que antes no veíamos o que veíamos de forma equivocada. Por un tiempo, los científicos creían que los pandas estaban más emparentados con los mapaches que con los osos. Aún así, la evolución convergente, los genes conservados, la reactivación de genes y la transferencia genética horizontal nos muestran que no podemos fiarnos demasiado en la genética. Por eso, los árboles se construyen con diferentes conocimientos. Parece increíble que rasgos a través del tiempo y espacio se repitan. De hecho, suena sospechosamente increíble. ¿Es acaso la evolución convergente prueba de un diseño perfecto? Hay razones para dudarlo. No es que todos los organismos sean iguales. La evolución no busca el cuerpo perfecto, sino simplemente uno funcional. Las especies pueden divergir o converger una y otra vez buscando la supervivencia. La otra razón es que los mecanismos de evolución son limitados. Ningún animal puede decidir que le crezcan más brazos, aunque les fueran muy útiles. Estamos a merced de los mecanismos de evolución y es normal que surjan rasgos similares para solucionar problemas similares en condiciones similares. Según el paleobiólogo George R. McGee, un planeta con condiciones similares a la Tierra con vida inteligente podría albergar seres no tan diferentes a los humanos. Criaturas que quizá caminarían erguidas para tener extremidades libres y con extensiones que permitan trabajos finos, un cerebro grande y sistemas para la percepción y la comunicación como los nuestros. Eso nos daría la esperanza de que, aunque nuestro origen fuera completamente distinto, podríamos llegar a converger y entendernos mutuamente. ¡Curiosamente! Antes de que te vayas, recuerda seguirnos y si te gustan nuestros videos puedes ayudarnos dando clic en el botón de súper gracias de este video para una contribución única o puedes dar clic en el botón unirse para ser parte de nuestra comunidad y ayudarnos donando desde medio dólar al mes. ¡Muchas gracias!